Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Luis Orozco para Flash Informativo, buenas noches. Estoy aquí con Ilia Salgado que enseña zumba, salsa, merengue, reggaeton, todo lo que sea. Bueno, es una manera buenísima de ponerse uno al tanto con su cuerpo porque es delicioso bailar. Es natural y uno no tiene que pensar que está haciendo ningún ejercicio. Eso es lo bueno de zumba, que tú sientes que no estás haciendo ejercicio, simplemente estás disfrutando la música. Bailando y lo haces en una de las clases que enseñas, es en La Viña. Correcto. ¿Qué días lo hacen allá? Estamos ahí los lunes, todos los lunes y los miércoles a las 8 de la noche. ¿Hay costo para llegar a hacerlo eso? Sí, se pueden registrar en la página del website de La Viña, la viñacolombus.org y también pueden ir, tenemos la opción de algunas personas, solamente pueden ir algunos días o ellos tienen la opción de pagar. ¿Y tienes otro lugar también, cierto? Sí, es un gimnasio que está en la 161 California Fitness. Ah, qué bueno. Muchos latinos ahí que van también. Y entonces, ¿es como irse para una fiesta? Es como nosotros, la palabra workout, ejercicio, no, vamos a un party. Qué bueno, tenemos que irla a visitar. No se lo pierdan porque van a poner en buena forma. Para Flapsy Informativo, Luis Orozco, hasta mañana.